Música Muy buenas a todos chicos, soy JonistonGamer y bienvenidos a la parte número 3 de Call of Duty Este es el de este cual lo he dejado en pausa hace muchísimo tiempo por razones las cuales necesitaba espacio en disco Y ahora ya tengo bastante espacio así que vamos a aprovechar para grabar este jueguito El cual no lo toco hace como 4 meses más o menos La última vez que he jugado nos hemos quedado creo que en el nivel 2, 3, no estoy muy seguro Hemos avanzado muy poco, hemos grabado dos partes anteriormente Esta es la parte número 3 y bueno vamos a ver como nos va Cargar partida Yo recuerdo que me he quedado fuera de un auto, si no me equivoco era acá No estoy muy seguro de verdad Pero bueno vamos a cargar esta partida Creo que estamos bien, vamos a ver Un librito con un montón de cosas que nos dicen Pero me vale verga, en serio me vale verga Bien Pero esperemos que cargue el mapa y vamos a continuar con el siguiente nivel de Call of Duty Finalmente vamos a continuar este juego Bien, puse a click para iniciar la misión Perfecto, acá nos hemos quedado en el video anterior si no me equivoco Eso espero Recuerdo que hemos tenido una batalla bastante cagada Y me he frustrado tanto que lo he dejado acá Bien Vamos a simplemente subir al coche como nos están diciendo Vamos a... ¿Cómo entro? ¿Con la E? No Uy, no recuerdo la jugabilidad de este juego Tenemos el 1, 2, 3, 4 con las... con los... con las armas La Q y la E para anterior y siguiente ¿Y con qué letra? No, no, quiero cagarla con la granada ¿Qué tecla apretó? F F no Ya, con la F, ok Estoy jugando improvisado ¿Mayor Jefar? El Cabo Jefar está acá ¿What? Se vino de Half-Life ¿Lo ha entendido, Sargento? Oh, sí, señor De lo por hecho Conducimos por detrás del enemigo en una tartana francesa ¿Quiere que le pinte una diana, señor? Jejeje Es casi seguro que no será necesario, Sargento Así que a menos que tenga una idea mejor o una radio que funcione Adelante Buenas tardes Tío, esto es absurdo No puedo creer que lo estemos haciendo Créame A no ser que le broten alas y quiera volar Son solo 6 millas, soldado Limítese a callarse y hacer su trabajo Sí, bueno Ok Las victorias auténticas y duraderas son las de la paz No las de la guerra Ralf Ubaldo Emerson Siguiente nivel Bien Vamos a continuar Todos esos hardware que penden que pone este jugador de verdad Me bloquean Si Me ponen los hardware en la pantalla de carga Me bloquean poco Normandía, ruta número 13 Junio 6 de junio Ok No vi de qué año era Ok, tenemos un montón de enemigos Uy, estoy cagado Estoy re manco No juego hasta hace un montón de tiempo Menos shooter, hace rato Pulsa F para lanzarte Para inclinarte por la ventana Ok Oh, oh, eso es un bloqueo alemán ¿Qué hacemos ahora? No sé ¿Qué te parece disparar a esos bastantes? No, estoy re manco No sabe el dos Creo que en este juego no hay fuego amigo Así que estamos bien ¿Qué demonios está haciendo, sargento? No lo sé Esperemos que funcione Dios Atravesó la pared Joder Bueno, hasta qué hora Más enemigos Mueren Mueren Se putos Bien, bien Me dije eso Más enemigos atrás Joder Que hay que eliminar a los enemigos de atrás Ok, lo maté Bueno Oh Joder, son muchos Esta sensibilidad de mierda que tengo Me caga Recarga Ay, maldita Dios Ay, no tengo vida Tengo re poca vida Recién me doy cuenta Joder Entra el auto ¿A qué hora termina el recorrido? ¿A qué hora acaba? Ay, mi Mi vida, mi vida Joder, un tanque ¿A dónde van? ¿A dónde vamos? Oh Dios mío Ya ha llegado una vez Ok ¿Qué? ¿Por qué hace noche atrás? Me siento vida No puedo creer que hayas pedido hacer esto Al menos más Al menos más llegamos Oh Momento ¿Cuál? Ah, los grises Ok Siempre me confundo en esta parte de mierda Los grises son los enemigos Los marrones son aliados Ok Yo recuerdo que en esto me podía cubrir Pero ¿Cómo? No me acuerdo Estoy completamente frío jugando esto Estoy jugando improvisado No recuerdo una mierda Este juego me lo he pasado una sola vez Y estoy completamente frío ahora No sé qué va a pasar Me pueden acabar matando acá Acá tengo vida ¿Cómo entro ahí? Salgan de acá No hay puerta por acá Maldita sea ¿Por dónde mierda entro ahí? Hay vida Joder Pensé que eran los enemigos ¿Por acá? Ya Ay, Dios mío Ah, un momento ¿Cómo mierda era esto? Ya, con control Me hago cuerpo abajo Con C me agacho Ok Y con barra me levanto Ok Ahí me están Bueno, explicando Vale Hay más vida Munición Bueno ¿Por dónde voy? ¿Por acá? Joder Entra, entra, entra No juego shooter Hace un montón de tiempo Estoy cagado El último shooter Creo que es que jugué Fue Half-Life Operation Black Thunder Si no me equivoco En mi canal No Anteriormente Estaba jugando De nuevo Half-Life 2 Episode 3 La Closure Au Estoy cagado Puntería de mierda Ok Creo que lo maté Acá tengo vida No quisiera utilizarla todavía Si voy a avanzar Muy lento Lo siento Pero tengo que avanzar así Si avanzo rápido Me acribillo Me matan De todos lados Estamos en la guerra Obviamente Tengo que avanzar Despacio F ¿Qué arma tenía esta? Una MP4 O una M1AO0 Me quedo con la MP4 A ver qué tienen para mí Creo que ha agarrado vida Esto es un rifle ¿Tengo rifle? No, no tengo rifle ¿Cómo se sacaba la segunda arma? No me acuerdo Es un rifle Karol 98 K Que me reemplaza por la MP4 No, me quedo con la MP4 Porque tengo pocas balas ¿Puedo pasar por ahí? No, no puedo No puedo No se ha grabado unos 20 minutos Este video Y ahí lo dejamos Porque si no se me va mucho tiempo en video Más que nada el peso de videos No la duración en sí Pero si me pongo a grabar mucho tiempo Se me va a llenar el disco Y no voy a poder avanzar Ay, carajo No vi de dónde me dispararon Ah, en la caseta Hijo de puta Eh... ¿Dónde hay vida? ¿Dónde me quedo vida? Atrás creo que me quedo vida Voy a regresar por la vida Si no, no avanzo Si no, ni cagando Voy a avanzar Hay mucha vida en este juego Recordemos eso Muy bien Me queda un paquete más Y vaya, no creo que vuelva Pero es bueno tener De reserva Bien Tenemos Ok Tiene mira esta arma Así que eso es bueno Típico Ok Entra el auto Joder 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 Dios Ay, no veo nada Son muchos Joder Hemos despejado las líneas alemanas Puede ir más despacio Soldado Ya, por ahora sí Vamos bien Despacio Despacio Joder Sergento Mire a la derecha Justo aquí Lo tiene Lo tiene A la derecha Dale Hay enemigos Hay enemigos De día uno Ah no Es un aliado O jugo No me puedo bajar No me puedo bajar del auto Estoy apretando F Y no puedo Ok Nunca he abogado Por la guerra Por la guerra Excepto por Como medio De paz Ok Usley Grant Bien De esta manera Vamos continuando Con el nivel Yo creo que Vamos avanzando bien Es un nivel Está más o menos complicado Breco Mayor Francia 6 de junio 1944 9 horas Cambiaron las armas Joder Dale Muchos enemigos Baja enemigos Ahora ni nada Pero ahora más adelante Vamos a tener un montón Mg42 ahí arriba Retira guardada Atraigan su fuego Desde la izquierda Segunda escuadra Golpeenles desde la derecha Vamos, vamos Qué mierda habla Este Sargento en body Dios Levantate Levantate Qué cojudo Saben qué pasó ¿No? Pisé una mina Entraste en un campo De minas Y has muerto Busca las señales rojas Y blanca De los campos De minas Señales rojas Y blancas Ok Mg42 ahí arriba Terceras cuadra Atraigan su fuego Desde la izquierda Ay, qué idiota No vida mina Creo que esos tanques Hay que eliminarlos Hay que eliminarlos Con judo estoy disparando A mi amigo Qué imbécil loco Esta mierda Siempre me caga Los colores De la ropa Terceras cuadra Son muy parecidas Son muy parecidas Las ropas Mi caga Mi aliado Son medio marroncito Yo tengo que matar Los grises ¿O qué mierda No pueden verles y grises? Más detallista Más Más diferencial Joder Joder Maldita Mierda Dios Pero No tengo donde mierda Cubrirme No jodas Tienen dos MG42 Ahí arriba Tercera escuadra Atraigan su fuego Desde la izquierda Segunda escuadra Cuarto Desde la derecha Vamos, vamos Tercera escuadra Ven lo que le digo Me confunden Estos pendejos Son mis aliados Y me están cagando Mierda Van a destruir el cañón De acuerdo Abajo en la trinchera Salid Ah Con un tabulador Podemos ver los objetivos Asegurar todos los mapas De enemigos Y los documentos Dos restantes Estas mierdas Son minadas Son minas Joder Carteles rojos Y blancos Ya, esos son Continuamos por acá Si no me equivoco Me están esperando Todos de este lado Recuerden Los objetivos Son las Las medallitas Que se ven en el mapa En el radar Creo que puedo matar A mis amigos No estoy muy seguro De igual manera Quiero que me ayuden No lo quiero ir Para ver No se simplemente Avanzar de agachado Porque si no No nos pasamos Dispara Mierda ¿Qué? Pero si no Le estoy disparando El estúpido Se me pone adelante Joder Concha Madre Avanza Sal de ahí Mierda Ah, qué estúpido Más grande Ah, qué mierda Me han sacado Un montón de vida ¿Dónde mierda Quedó la vida? Yo recuerdo Que había Cinco paquetes De vida Cuatro Cinco Por ahí Más adelante Era Estoy Achado No Agáchate Agáchate Por la tierra Mierda 37 Mierda 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 Dios mío Muerte, hijo de puta, muéranse Desgraciados Están cagando todo el... Todo el oído, la concha de su madre Sal de ahí, mierda Va a reventar al cañón del orto Qué estúpido Imbécil Imbécil Este estúpido se mató con su propia granada Sal de acá, que no quiero fuego amigo La concha de su madre Me están dando wall shot De dónde mirarla me disparan Muerte, hijo de puta Deja de cubrir este maricón Ay, estúpido, es un compañero La concha de su madre No le digo que me cagan ¿Has cogido 50 de salud? Ah, objetivo actualizado Ok Destruir las artillerías enemigas Cuatro restantes Artillerías enemigas Médico Hay un hombre herido junto a ese ¿A mí qué me importa? Simplemente quiero avanzar ¿Dónde están los enemigos? No los veo No tienes ninguno Ok No tengo ninguno ¿Dónde están? Tengo que irme para allá Vale Ok, vamos a buscar Oh, joder Son muchos ¿Cómo mierda avanzo acá? What? Objetivos actualizados Ok Coger los explosivos de ese agente móvil No puedo saltar esta mierda Gracias Ok Sentidos completados Tengo que destruir la artillería enemiga Son cuatro Cuatro cañones gigantes Pulsamos F Y salimos a la mierda Ahí va a explotar esta huevada Ok Y me han abierto el paso acá Dios, 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 Dios No veo, no veo Joder Me quiero morir Mucha su madre Mueran, putos Dios, era amigo Joder, nada más de vida Ya, vete a la mierda Si, eso estoy haciendo, joder Sal, de mi mira Ok No te enseñaron a morir la concha de tu madre Muérete Ok, colocamos la tercera Y ahí toca todo, vale Ahora Ahora, ok Todavía falta Vamos bien, vamos bien ¿Dónde están los carteles minados? Por allá Ok Por acá hay minas Joder Joder Ay Mucha su madre No lo vi Ese imbécil Maté a un amigo, creo No, no lo maté Joder Esa mierda Me asustó más que un headcraft Jalai, boludo Jajajaja No te joder Ay, agarga un paquete grande de vida Necesitaba a uno chiquito No tengo más granadas Ah, sí tengo Carly, has cogido granadas De palo de munición Ok Esa granada fue buenísimo Vale ¿Dónde voy ahora? O sea, simplemente Seguí el radar Me está indicando esta casa Esta caseta Usa Una flecha Por debajo de la flecha De brojo Le indica que Tu objetivo va a estar Encima de tu O debajo de ti Joder Está encima Ok Vale El objetivo está arriba Ok, ok ¿Qué mierda es esto? Salud Vale La caseta Para subir Aliado Ok Acá tenemos que subir Las escaleras Mueran putos Mueran putos ¿Dónde está mi objetivo? Aquí está Objetivos actualizados Vale, que tengo vida Ya Ya, ya Mueran desgraciados Mueran putos No les enseñaron a morir La concha La concha A su madre Ya ¿Listo? Ok Parece que ya está ¿Qué mierda es esto? Usa F Para recoger La granada Y palo de munición Ok Bueno Destruir la artillería Falta una restante ¿Dónde mierda está la otra artillería Que me falta? Oh Oh Ok Lo mataron Eso fue bueno Me ayudó bastante A la mierda Ay 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 Muere Muere Joder Voy a buscar vida Wow Qué difícil Un montón de enemigos son Hay enemigos en la otra punta Joder No No jodan En serio No jodan ¿Dónde había vida? Arriba Creo No recuerdo que había dejado vida ¿Dónde está? Acá está Muy bien Bien Ahora sí Salimos De esta caseta De mierda Y nos vamos Vamos a continuar Acá Tengo el objetivo Para este lado Ah Partida guardada Esa es última arma Acabemos con ella Mueran Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí No 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 lo veo Joder Está muy difícil Agáchate Desgraciado No Esperame Acabemos con ella Y salgamos de aquí Malditos desgraciados Loco Estos hijos de puta Me mataron antes Lárgate No Qué complicado No 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 Muere Esa es última arma Acabemos con ella Y salgamos De dónde mierda Me están dando Hijo de puta Malditos desgraciados Ah Dios mío Listo Matar a los alemanes Restantes Vale Alemanes de mierda Los odio Los odio En serio Los odio Hijo de puta ¿Dónde? De dónde mierda Me disparan No los veo Por favor Decime que acá hay vida Decime que Que no se abren las puertas Puta madre ¿Qué pasó? ¿Acabó? Una tontería Un error de llorar A los hombres Que han muerto En su lugar Deberíamos agradecer A Dios Que esos hombres Hayan vivido General George Patton Ok Acabó la misión De la nada What? Creo que eliminaron Los enemigos Los aliados Vale De esta manera Acabamos esta misión Si listo Alfe Varados Alemania Objetivos actualizados Listo Ya ok Si Si Después voy a eliminar El Harvey 42 En el próximo video Porque ya este se acabó Chicos Un like Suscríbanse Activen la campanita Para recibir todas las notificaciones De cada video nuevo Que suba en el canal Y nos veremos En el próximo video De Carlos Dutti Y demás Lesplay Los cuales estoy subiendo En la actualidad Del canal Yo me inspiro Corto acá el video Porque ya está demasiado largo Y aparte la duración Del peso El peso del video Me caga en el espacio del disco Bien chicos Espero les haya gustado Y nos veremos En el próximo video Chau chau Un abrazo entre todos Y nos veremos En el próximo video Chau chau